Becatos, repostería fina, un dulce placer, presenta A raíz de que se conociera el hostigamiento que la Comisión Federal de Electricidad está llevando a cabo en contra de los ciudadanos que tienen adeudos mediante una empresa privada, el dirigente del PRI en Cárdenas, Fernando Vidal, manifestó que su partido no sólo para malas prácticas de las instituciones como CFE. No comparto que la iniciativa privada intervenga en una cuestión que es sumamente de la institución federal y estatal en su momento con el ciudadano tabasqueño. Como partido político y como PRIista que soy, tengo que respaldar a la ciudadanía cardenense. Mientras tanto, Tito Livio Morales, líder de Morena en Cárdenas, hizo un llamado a la población para que hagan caso omiso a estos citatorios, al tiempo que informó que en las oficinas del partido darán asesorías jurídicas a quien lo solicite en contra, como te dije, de los abusos de la Comisión Federal de Electricidad. Les recomendamos a la gente que esté en resistencia civil que haga caso omiso, que se mantengan en resistencia civil. Si necesitan asesoría jurídica, aquí en Morena se las podemos dar con mucho gusto. Aquí vamos a estar para ayudarlos. Yo sí les voy a recomendar un lugar a donde ir. Es Pecatos, repostería y pastelería, en donde va a encontrar los mejores y más sabrosos pasteles que tiene Cárdenas y Tabasco para cualquier evento social. Visítelos en Zaragoza, esquina con Galeana, a unos pasos de la Casta de la Cultura, aquí en Cárdenas. Pecatos, repostería fina. Un dulce placer. Presentó... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.